¡Sí, cómo le va! ¡Buenas, gente! Llegó Semana Santa, llegaron los viejos a la playa, a los ríos, a las montañas y a todos esos lugares lindos, ese sécimo que tiene Costa Rica. Por eso queremos recomendarles que se lleven una bolsa plástica como esta, para recoger todos los residuos, las botellas plásticas, las de vidrio, los residuos de alimento, bueno, todo, para traérselos de vuelta aquí a la ciudad y reciclarlas. ¡Juntos sí podemos tener unas vacaciones limpias!